Ante un juez con función de control de garantías, la Dirección Seccional de Fiscalía de Santander imputó cargos a ocho presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Fantásticos, dedicada al hurto de motocicletas y a la extorsión a sus dueños para recuperar los velocíferos. De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial generaba ganancias mensuales de 150 millones de pesos como resultado de los hurtos. Asimismo, se logró establecer que las motos cuyos dueños no pagaban la extorsión eran llevadas a Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, para ser comercializadas de manera ilegal. La Fiscalía les imputó cargos por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, hurto calificado, extorsión y receptación agravada. La Fiscalía habla con resultados.